... ...el Cherif trae una animada Cherigota... ...que asegura las carcajadas durante toda la actuación... ...y con la que intentará meterse en la gran final. -"Bueno, ¿qué pasa?" -"Hola, con la promesa, la promesa... ...hoy prometo divertirme otra vez en el teatro, pasarlo bien". -"Tenemos que estar aquí, Cherif, muy buenas noches". -"¿Qué pasa?" -"Que la carcajada se garantizaba con nuestras Cherigotas". -"Nosotros vamos a intentar calentar eso a la hora que sea, nada, nosotros ya... ...lo que sí me hice una cosa, el horario infantil que respetarlo, ¿eh? ...y a los niños me los estoy poniendo muy tarde a cantar, ¿eh? -"Tenía que ser los segundos por lo menos". -"Para que va, todos los días, los últimos, chiquillas". Y los tengo ahí, los pobre míos, a base de cafelitos, ahí jugando al Tetris. Aquí estamos con los cortes, hermanos, cortes, que la mujer nos ha dejado su casa... ...y no vea cómo lo está tratando ahí. -"Estupenda, veinte". -"Gloria, aquí, gloria bendita". -"¿Por estar andando de comisito a vos, no? -"Tiene una armóndiga de choco y de gamba que el Lulu se ha comido dos fiambreras". -"Dos fiambreras". -"El Lulu está ahí". -"Mira, mira, mira el Lulu, mira el Lulu". -"¿Qué voy a ver?" -"Ay, comiendo, comiendo. ¿Por qué?" -"Este es el tercer día de acampamento y vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible... ...para poder acampar otro día más. -"En campano". -"En campano". -"Como siempre". -"Como siempre. Pero nosotros cada vez que acampamos, acampamos nosotros. Es que la cosa está muy chunga aquí. Antes no íbamos, tú sabes, íbamos a Ubrique, no íbamos un poquito a Marleo, pero ya Artiro-Pichón, las canteras y cuando abribe sesión vamos a acampar. -"¿Y que lleváis esas súper mochilas?" -"Esta mochila con este mapa para no perdernos. Llevamos por todos nuestros avíos, lo que digo. Nuestro insignia, que eso no puede faltar, que son veinticinco años ya, con estos escuditos a todos lados. Estos mosquitos que nos acompañan. -"Los articles que están ahí, y en un campamento sin un mosquito en el campamento". -"Un mosquito sin campamento, no un mosquito, no un campamento". -"¿Estamos conejitos?" -"Bueno, ¿y tú?" -"¿Estás conejitos?" -"¿Y los conejitos?" -"Esto sabe de corta, corta." -"Son niños que los tengo mucho cariño, porque llevo ya muchos años con ellos, y además me hacen mucho caso, eso es lo bueno. Algunos, algunos, tú sabes, tienen su forma, que son más gorditos que otros, pero vamos, de todo lo que cabe se portan bien y son niños que son muy buenos, son muy buenos. Se aprenden las letras, nos faltan a los días que hay convivencia, porque no todo está bien, también. -"Yo con ellos me quedaría todavía". -"Bueno, ya son las bodas de plata, ¿no? -"Boda de plata, ya, fíjate". -"Que muy bonita ese recuerdo". -"25 años, me estoy emocionando ya cuando ya... Es que me acuerdo de tantas cosas anteriores. O es de Caimán, de los Aleluya, de las madrinas". -"Y siempre con esa sonrisa en la boca, que eso no lo pierde, porque vosotros lo pasáis bien en la tabla del falla, además, que cuando actuáis siempre, incluso os da un ataque de risa y ahí el reino para ir contigo". -"Mira, tengo una cosa, hay una cosa principal y te lo puedo decir, Thor, que salga ahí arriba y Thor, que se suma. Si tú no transmites, el trabajo no se ríe. Tienes que estar pasándolo bien. Yo sé que es difícil porque te están puntuando, no es como la calle, en la calle tú vas y vas a tu bola y no está tan encorsetado. Pero ahí le tengo un respeto al teatro, que se lo merece, ¿no? Pero que yo hablo con mucho Sirigota y eso, y todo el mundo lo dice, y sí que yo, deberíamos ir más tranquilos, ¿verdad? Y nosotros, por lo visto, con el tiempo, el tiempo quiere hacer, pero qué más, cuando llegas allí, te entras por dentro de todo y te acojonas un poco. Pero la verdad es que cuando ya haces la primera gracia y ves tú que la gente ya se ríe y conecta, ya te sube ya y vas a por todas. Y si no te ríes tú mismo, no se vas a ríe la gente, ¿no está claro? -"No está claro". -"No está claro". -"No está claro". -"Un tipo que la verdad es que es muy sencillo, pero que no falta detalle alguno". Hombre, eso está la cosa, ya que es sencillito, por lo menos, buscarle todo lo que podamos, ¿no? Con las cositas. -"Los pitos incluso de caña también". -"De estos pitos del tiro de pichón". Sí, nos fuimos allí al tiro de pichón y los cogimos allí. Esto es de mi hija, que me lo ha regalado ella, que salió en un coro, de juveniles que se llevó al segundo premio". -"Sí, es verdad, que tu hija sale siempre con los juveniles", ¿no? Mi niña Sara, te aso de coristas, dos pinos de piñatas. -"Y después, bueno, esto de aquí tú sabes, ¿no? Esto es porque hay que... -"No puse galleta, fúmatela". -"No, ahí va, es medicinal. Hay que mirar siempre el fin curativo, el fin curativo. Siempre nosotros miramos eso, lo bueno. La planta es medicinal y es buena". -"Y la flor de lic, que no puede faltar, pero hay un poco gaditana con el pito y los matasuegras". -"Nosotros los retos... vamos al Centro Reto, dejarle todos los tiempos, todos los tiempos de allí al Centro Reto. Nosotros intentamos hacer muchas cosas, pero es que estos niños son muy de Cádiz. Yo quise hacer el otro día, por ejemplo, deportes al aire libre. Y dijéramos el rape, y dicen Lulo, con tomate. -"¿Qué se te está besando en la comida?" -"No, no podemos hacer nada, nada, de chenderismo y esas cosas". -"Bueno, y la gichería esa de miedo en la fogata que ustedes contaban también". -"No, eso sí lo hacemos nosotros. Lo contamos todo en el popurrí. Cada vez que cantamos, cambiamos la historia. Siempre sale alguien dándonos miedo. Hoy la vamos a cambiar también. Ahí va a salir otro... Otra vez salió Juan Carlos Aragón. Otra vez salió el gago. Drácula vestido de gago. Y ahora, ¡ah, sorpresa! Sorpresa, sorpresa. Ahora sorpresita. Vamos a una ruta también, Cádiz, la ruta de la Tapa. Ah, sí. Vamos a un plan panteado. Y todos vestidos. ¿No te imaginas todos los vestidos haciendo la ruta de la Tapa? ¿Y qué no lo haces? Pero ya estaría bien, eso sería un gran reto. Está guay, está guay. Pues la verdad que sí, a veces es de esta forma ya, la finita del año pasado... Ya está quitada. Ya, mira, las dos veces que no he cantado, las otras ahí se puede torterato de pie. Y eran las un y pico de la mañana. Sí, como oídas, una y media o así. Siempre de la tarde. Y hemos salido muy contentos. Ya sabemos que gusta, que la chirigota los puntos que tiene. Nosotros tenemos cara para vender pesca, ven ahí, y vamos ahí arriba y vamos a pasarlo bien. Y lo que el jurado diga, ya está. Son tres nada más. Han pasado ocho ya. Pasado ocho ya, es un reto ya. Y que los últimos pueden ser los primeros, como dice Janine en el refrán, ¿no? Que pase lo que pase. Sí, sí. Y pase lo que pase, se lo digo a todo el mundo. Y la gente que me conoce lo saben. Se van a jartar de rico las chirigotas este año en la calle y en todos los tablados, ¿eh? Porque este año hay sinvergüenza para largo, ¿eh? Ahí somos unos scouts que se va a caer a la perra este año. Además que esa es la segunda parte del concurso, la calle. Que hay gente que le gusta más el falla, a otra gente le gusta más la calle. Todo tiene su encanto, ¿no? Hombre, todo tiene su encanto. Yo no cambio el falla. O sea, que ni digo, ni cambio el falla por la calle ni la calle por el falla. Pero está claro que lo que nos mueve es el concurso para lo que es competir, que dais. Y después, una vez que termina el concurso automáticamente, te olvidas ya. Y ya lo que quieres es disfrutar y pasarlo bien. Llevamos un cumple. Que estáis formados, ¿eh? Ahí va. Mal, mal. Que no paramos de tocarnos. A ver, a ver. No paramos de tocarnos. Dicen, no paro de tocarme, y de tocarme, y de tocarme, y de tocarme. Y mi mar se está cuscando de que me tocó tela. Y si, pues, cuando me voy a tocarme con lo que pica la varicela. Anda, que estáis buenos. Cuando lo vea esta noche, vais a acordar cuando llegue ahí. Con las tantas de la mañana allí. Yo no. Yo ya lo usaré tranquilito y lo trabajo mañana. Que se harán que lo que pase, ¿no? Sí, sí. ¿Eso dónde lo vais a escuchar? Aquí. Bueno, por el camino. Lo dirán de allí para acá. Con unos gualmas por el camino. O vendremos ahí. Para acá, o vendremos todo. Mira, vamos a mirar. He visto, mi moleta tiene cosa, cuerda. Pero vamos a mirar del lulo, a ver qué tiene. Quillo. Comida. Segura que tiene cosa. Se diría que es impresionante, ¿que no? Y un tape, un tape. Un tape. A ver, a muy buena a ver. Dios. Un bocadillo, yo quiero bocadillo. Por Dios. Es increíble. Esto es Mercadona. El mercafaya. Mercafaya, mercafaya. No, no. No, no. Para llevar esta mochila tiene que... Fuerza. Esto, ¿qué? ¿Pantena 3? Es broma. Yo os quiero mucho a ustedes. Os quiero un montón. Y va Cádiz. Sí, la verdad que en el Fallas, yo lo he visto desde fuera y la verdad que llena mucho la sinigota. Está muy llenita en escena. Está un montón de guay. Y la mochila llena un montón y son muy portuleras las mochila. Bueno, hemos visto tu mochila que la he enseñado antes, tu monito. Y eres el que más comida llena. Todo lo que llevas cepillo de dientes, pasta de dientes. No. Bocadillo de bolsillo. Es que siempre que... Porque no sabemos lo que nos podemos encontrar. Porque por el campo no hay venta. Entonces nos dicen por por la sierra y no hay venta. Por medio de... Vamos para una venta. Tienes que parar la mochila mía. Esta gente que llena en casa un sillo y camiseta y eso y yo bocadillo. Y si después se quedan con hambre te lo piden a ti. Exactamente. Todo el mundo te da un bocadillo y te viene. Pedazo de bocadillo de tortilla que te hemos hecho ahí con mayonesa. De kilo. Bocadillo de tortilla de kilo y bocadillo de kilo de jamú. Qué maravillad ahí. Alejandro Mariño, una vez más, ha confeccionado la treza de la actividad. En este caso no tiene antiguas. Te hemos hecho viendo y tienes ahí armado, ¿no? Sí, porque esta gente son unos cafres y no veis. Cada paso tengo que arreglar las cosas. Los tops de los niños son muy malos. Es que no… Los niños que los rompen todo, ¿verdad? Sí, son unos cafres, vamos. Cada pase que vamos al falla, cada pase que tenemos que acercar y arreglar las cosas. Pero bueno, ¿tú cómo ideaste estas pedazos de mochila? Porque me llamó el sheriff en el mes de octubre por ahí y quería poner unas mochilas. Y como llevan de niños chicos, pues lo que intenté hacerles un poquito más grande de los normales para que ellos se vieran chicos. Y, vamos, yo creo que ha resultado. Ha resultado, ha resultado. Que vemos que no les falta detalles, puertas y todo hecho de goma espuma. Sí, pero los mapas que es de goma eva. Ah, de verdad, he hecho un mapa también. ¿Este también? No, no, este no. Ahí se rompió esto. Y nada, de goma eva, de goma espuma. Y eso, había que prepararlo un poquito porque yo no sabía que iban a soportar tanto peso que llevan dentro de la mochila. Tienen mucha ropa, tus niños. Pero, bueno, se le hará más de un retoque durante estos meses. Llegan por ahí y ya está. ¿Cómo va a aguantar tú con los brazos así todo el tiempo? Un ratito el pobre, media hora, ¿no? Lo aguanté con el cartel de los pringados. Mira, los calzoncillos esos hay que lavarlo mejor. Aquí está, aquí está. Los calzoncillos están cagados, ¿eh? Los calzoncillos huele, ¿eh? Los calzoncillos huele, dice. Los calzoncillos huele, dice.